Si podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo, si ayuda se hará crecer Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno, si eres un líder de la vida, cambiar el mundo es alegría, y está de moda ser el bien Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno, yo no soy Dios para vencerte y hacer Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer, hoy vamos a salvar a todos Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, no más barreras al sentimiento, chaves corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría, no pongas menos, grita al mundo entero, si viviremos, vivas seremos, chaves corazón del pueblo Tú sabes que nosotros somos los que te gustan y te ponemos a bailar De corazón, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, tu chaves de corazón Si, yo quiero un mundo sin pobreza, quiero el amor como bandera, te aseguro que te hará crecer